El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, ha presentado en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer, su último libro, titulado Teología y Vida Eclesial, Reflexiones Teológico-Pastorales. El acto de presentación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad y estuvo presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El prelado aseguró que la obra tiene una fuerza especial por coincidir con el itinerario diocesano de renovación. Tiene una fuerza especial, o tiene una fuerza especial, las cuatro partes en que está presentado este libro. La primera parte, Iglesia Mundo, donde nos hace una reflexión sobre la cultura, sobre la crisis en la transmisión de la fe. Y yo le agradezco a don Enrique que este libro salga precisamente cuando estamos trabajando en el itinerario diocesano de renovación, que lo que está intentando también es hacernos descubrir y vivir el horizonte en el que tenemos que plantear esta evangelización, que no se cansan los papas de hablarlos y decirnos, ya desde el Beato Juan Pablo II, que es el horizonte de la nueva evangelización. Por otro lado, Monseñor Enrique Benavén explicó que el libro está compuesto de trabajos en los que se reflexiona teológicamente sobre aspectos concretos de la vida de la Iglesia. Lo que daba unidad a todos los que daba unidad a todos los trabajos de este libro, pues es precisamente unir teología y vida eclesial. Y mi deseo es que este libro contribuya al bien de la Iglesia, ya que todos nos animemos a continuar anunciando el Evangelio de Jesucristo a nuestro mundo. En el acto de presentación también participaron el decano de la Facultad, Juan Miguel Díaz Rodelas, y el vicedecano, Vicente Botella.